Pertenecemos acá a la población Santa Cruz de Triana, la cual lleva 30 o 40 años de funcionamiento. Una corporación privada de los dueños de casa, que al principio eran 301 casas. Y poco a poco se ha ido cerrando ese círculo a llegar a 150, 180 socios aproximadamente. Y en reuniones muy cerradas de 30 o 40 personas han tomado decisiones con respecto al gimnasio y al terreno que la corporación administra. ¿Qué pasa? Que hace 3 o 4 años esta corporación arrendó los terrenos a una empresa de venta de chatarras y donde acá nosotros como pobladores se nos ha llenado de ratones, se nos ha llenado de basura y de verdad que ha afeado la población. Ahora, a esta misma empresa hace una semana se le arrendó este gimnasio como bodega y que en los estatutos que rigen esta corporación dice claramente que estos terrenos fueron cedidos por la municipalidad para fines culturales y deportivos. Nosotros nos juntamos un grupo de 6 o 7 jóvenes nacidos y creados aquí en la población para decir ya basta con este tema, basta con la corporación, basta con el círculo cerrado y abramos, abramos los espacios, abramos los espacios a la cultura, al deporte y acá estamos manifestándonos y tratando de llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar lo que nos pertenece. Bueno, estamos junto a los vecinos de Santa Cruz de Triana, una población histórica de nuestra ciudad que hoy día está levantando un reclamo justo. Acá hay un espacio que es un gimnasio que durante muchos años albergaba actividades deportivas, bingos solidarios, espectáculos culturales y que hoy fue decidido arrendar a una empresa donde están al lado de una escombrera, donde están guardando todo su material y que no solamente les quita este espacio a toda la comunidad para poder desarrollar sus actividades comunitarias, sino que además pone en riesgo sanitario tanto a la población como también a un jardín infantil que está al lado. Todo mi apoyo para este movimiento porque creo que estos espacios no son para arrendar, son para abrir a la comunidad y construir un desarrollo cultural y deportivo que es lo que históricamente ha hecho. Así que felicitaciones a los dirigentes, a Cristóbal que hoy día ha organizado a los vecinos y cuentan con mi apoyo para poder ver las medidas que se deben tomar o las acciones que vamos a tomar tanto jurídicas como también en el gobierno para poder apoyar este movimiento. Mi nombre es Rodrigo Moya, ya viviendo acá aproximadamente 40 años en esta población y bueno, estamos luchando porque nuestro gimnasio que ustedes ven acá atrás supuestamente se va a transformar en una bodega para un centro como de acopio que hay atrás en un sitio de reazo y bueno, este gimnasio se ha caracterizado, es como una leyenda ya en nuestra ciudad se han hecho muchos campeonatos, tenemos unas representantes acá en la población que son de voleibol y ellas nos representan acá en la ciudad y este también es un lugar de encuentro para ellas y de entrenamiento la cual ellos van a perder este espacio y nosotros estamos luchando para eso, para que ellas no la pierdan y obviamente para que toda la comunidad siga teniendo acceso a este espacio que fue creado específicamente para uso recreativo y deportivo y bueno, y ahora como les mencionaba en un principio se va a transformar en una bodega y eso es lo que yo y toda la gente que está acá participando no quieren que esto suceda y bueno, estamos realizando muchas actividades para que la gente ya comience a despertar y comience a manifestarse porque tenemos un directorio acá en una corporación que ellos están tomando la decisión para que esto se transforme en bodega y nosotros ahí estamos ahí con el tira y afloja para poder luchar y que no suceda lo que ellos quieren hacer en este caso esperamos contar con el apoyo no tan solo acá de los vecinos con gente que ha tenido acceso al gimnasio que ha participado en más de alguna oportunidad acá en este gimnasio que ya como les decía es como una leyenda acá de la región y nada, vecinos agradezco su presencia acá por el apoyo y esperamos mucho más apoyo de mucha gente de acá del sector y por qué no decirlo acá de Rancagua me despido, muchas gracias vecino por la entrevista y sigamos con la lucha y vamos adelante amigos míos muchas gracias, chau chau